y hermanas, bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa de la Eucaristía que hacemos hoy por medio de la internet. Me acompaña el seminarista Biedwin, un servidor, Padre Miguel Solórzano. Estamos en la parroquia de San Carlos Borromeo, celebrando la misa sin la asamblea. Los extrañamos. Dios mediante, terminaremos esta cuarentena. La vamos a terminar el viernes. El viernes, Dios mediante, ya sería el último día de tener la iglesia cerrada y esperamos abrir la iglesia nuevamente el sábado. El sábado por la mañana, ya con la misa de 8 de la mañana. Será la primer misa, ya con puertas abiertas y abierta al público el sábado 11 de julio. Así que recen para que podamos llevarla a cabo. Quiere decir que esta semana todavía vamos a cancelar. Esta semana, que es la primera semana de julio, hubiéramos tenido clases de bautismo, preparación de bautismal, de forma también muy limitada, ¿verdad? Pero se han cancelado. También la repartición de comida, de todo lo que es de esta próxima semana hasta el día 10 de julio. También será la última semana que estarán los seminaristas con nosotros. Estará el seminarista Bietwin ayudándome en las misas de la mañana y de la tarde, de lunes al viernes. Y así concluir también este programa de verano de los seminaristas. No tendremos una despedida, como se acostumbra, cuando un seminarista realiza un servicio de verano. Generalmente tenemos una gran despedida, un pastel, música, abrazos, pero es parte de la misión. Así le tocó a muchos sacerdotes que también cambiaron de parroquia durante estos días, que no pudieron tener recepciones ni despedidas, pero pues es parte de nuestro trabajo y la satisfacción está espiritualmente. Así como lo dice hoy la segunda lectura, guiados por el espíritu y no por la carne. Así que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino que está en la gloria eterna en el cielo. Y así que hoy queremos pues celebrar la misa con ustedes, aunque sea la distancia, ¿verdad? Que no puedan estar aquí, pero que nos acompañen por medio de la internet, que estén con nosotros. Rezamos por todos ustedes y esperamos darle una palabra de ánimo, de aliento, inspirados en la palabra de Dios. Y hoy bien propia es la palabra de Dios para alentarnos, porque Cristo dice, vengan a mí aquellos de ustedes que estén cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es suave, mi carga ligera. Él nos invita a tomar el yugo, su yugo es suave, su carga ligera. Así que son palabras de Cristo hoy, hoy que el tema que vemos es el reinado de Cristo y su abajamiento, su humillación, que se menciona inclusive en la oración colecta, la oración de entrada. Se llama oración colecta porque reúne las oraciones de todo el pueblo. Por eso cuando el sacerdote dice, oremos al principio, hace una pausa y colecta las oraciones de todos para elevarlas al cielo. Por eso la oración inicial se llama así, oración colecta, que es la que vamos a hacer a continuación después de la gloria. Queridos hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón. En silencio hacemos un examen de conciencia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud el pecado. Nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios, que va a proclamar, el seminarista proclamará las lecturas de hoy. Del libro de profeta Zacarías Esto dice el Señor Señor, alagate sobre una era hija de Sion. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará despedir de la tierra de Efraín con caros de guerra, y de Jerusalén los caballos de compates, romperá el arco de guerrero, y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extendería de mar a mar, y diste el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aguadate, Señor De tu misericordia Aguadate, Señor De tu misericordia Dios, sire mío Yo te alabaré Bendicere tu nombre siempre Y para siempre Un día tras otro Bendicere el Señor Bendicere tu nombre Bendicere tu nombre Y no cesará mi boca De alabarte Aguadete, Señor Aguadate, Señor De tu misericordia El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Aguadate Señor, de tu misericordia, el Señor es siempre fiel a sus palabras, lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropeza y al abobiado alivia. Aguadate Señor, de tu misericordia. Que te alaben Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Aguadate Señor, de tu misericordia. De la carta de el apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egotista del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu de Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. También les daría vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egotista del hombre para hacer de este desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven en este modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Palabra de Dios te alabamos, Señor. ¡Aléluya, aleluya, 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 aleluya! Que el Señor esté en mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente su evangelio. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, este domingo celebramos el domingo 14 del tiempo ordinario del ciclo A. Hoy la palabra del Señor nos presenta el mensaje del profeta Zacarías. Zacarías dice, Jerusalén, alégrate, porque tu rey vendrá montado en un burrito, proclamando un mensaje de paz a todas las naciones. Y esta profecía del profeta Zacarías se cumple en Cristo. Él es ese rey, ese rey que viene, el que entra en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa, y que proclama un mensaje de paz. Precisamente hemos celebrado aquí en los Estados Unidos el Día de la Independencia. Vivimos aquí en este país, muchos de nosotros somos ciudadanos americanos, otros quizá no, aquí residimos y queremos que sea un país donde reine la paz. La paz se puede obtener después de una guerra por la victoria, pero esa paz es una paz artificial, esa que se logra con la fuerza. La paz que nosotros queremos es la que se alcanza por medio de la justicia y es la que aboga, la que promueve nuestra iglesia. La paz por medio de la justicia para todos. Donde hay injusticias, es difícil que haya paz. Podrá haber un cierto orden artificial, pero esa paz, pues no está ahí. Ya lo vimos estas últimas semanas, las protestas que ha habido en contra del fuerte, del Army que está aquí cerquita, cerca de San Antonio, en Quilín, donde murió la joven soldado Vanessa Guillén. Una injusticia, una joven que quiso servir a su país, una joven que quiso dar su vida para servir a este país, y también que quiso mantener ciertos, por lo que se sabe de su vida, ciertos estándares morales, y que se cree que fue agredida sexualmente o que fue acosada, se cree, y que fue asesinada, es lo que se cree hasta ahora. Su cuerpo ya fue encontrado y supuestamente ya se fue identificado. Entonces, por todo lo que se sabe, pues se ve que ha habido una gran injusticia, que su madre y su familia están todos muy tristes, y nosotros también nos unimos a este dolor y pedimos que haya justicia para ella y para todas aquellas personas que sufren algún tipo de injusticia. También queremos y pedimos justicia para los pobres, para los migrantes, especialmente para el más pequeño, para aquel que no tiene voz, aquella persona que no es ciudadana americana, aquella persona que no tiene voz, pues es nosotros debemos de ser la voz de esas personas. En la carta de Pablo a los romanos se habla de que debemos de guiarnos por el espíritu de Cristo, por el espíritu santo, por el espíritu de Dios, y no por el espíritu de la carne, no por el espíritu de este mundo. Este mundo tiene valores mundanos, pasajeros. El príncipe de este mundo es el demonio. El príncipe de este mundo nos ofrece poder, placer, pues todas las cosas mundanas, pero Cristo, él mismo dice, mi reino no es de este mundo. Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Hoy, las lecturas nos hablan del tipo de reinado de Cristo. El reino de Cristo es un reino de misericordia, de humildad, de compasión, especialmente para aquellos que están pasando por alguna tribulación. Vengan a mí, aquellos de ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré alivio, dice el Señor, vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados. Ahora, muchos de nosotros estamos así, hablando con el seminarista antes de iniciar la misa, me dice esta frase, me dice, tomemos cada día a la vez, let us take one day at a time. Y eso pasa, a muchos de nosotros podemos estar pensando mañana, un mes, seis meses adelante, qué va a pasar y nos preocupamos antes de que pasen las cosas. Fíjense, estaba yo pensando, hablando de eso, de preocupaciones que a veces no tienen sentido, ayer estaba sacando a mi madre de 90 años aquí nomás para que le diera el sol, al mediodía, sacarlo un poquito afuera para que le diera el sol y cuando la estaba empujando por la puerta, casi se cae, gracias a Dios la pude detener, la detuve y no se cayó. Y me puse yo a pensar, me preocupo yo de que no se enferme del coronavirus y quizá al final se muera de una caída, de otra cosa, y así puede ocurrirnos, uno quizá preocupado por tantas cosas, una familia estaba comentando que fueron de compras aquí, nada más, en la esquina de la Parker y la Irland, estacionaron para comprar comida ahí en el supermercado y alguien les abrió el carro y le robó, apenas ayer parece, le robó el estéreo y le quebraron la ventana. Igual quizá ellos se preocupaban mucho porque no se pegue el virus a sus hijos o otras cosas y al final vemos que otra tribulación diferente como puede ser un asalto, un robo, pues puede ser. Entonces, no nos preocupemos de más, tomemos cada día a la vez, cada día a la vez, ¿verdad? Y no preocuparnos de más, confiar en Dios, confiar en el Señor y entregarnos a Él. Al final, lo más importante es que cuando uno deje este mundo alcance la salvación, es lo más importante. Así que, hoy pidamos al Señor que nos ayude a buscar su reino, el reino de Cristo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados con la carga que yo los aliviaré. Vamos a Cristo, que Él nos dé ese alivio que estamos buscando. Hagamos ahora juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, pongamos nuestras preocupaciones delante de Dios. Pidamos a Él que nos ayude, que nos consuele, tomemos ese yugo suave de Cristo. Por la santa iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Rogremos al Señor, te rogamos, Señor, por nuestra patria y por los comandantes de todas las naciones, para que Dios diría sus pensamientos pensamientos y decisiones, haza un paz verdadera. Rogremos al Señor, te rogamos, Señor, por nosotros, los hombres, para que Dios espadre todopoderoso, purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, guire las enfermedades, aleje el hambre, conceda el rontono a los destruidos, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes. Rogremos al Señor, te rogamos, Señor, por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Rogremos al Señor, te rogamos, Señor, por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta santa asemblia, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que el mundo avance por los caminos de la justicia y que tu iglesia te sirva en paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. bendito sea, bendito sea por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino te pedimos, Señor, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, quede yo limpio de mis pecados. Orad, hermanos y hermanas, oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios y justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la Señor Jesucristo que la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén 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 Oremos Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación, y que nunca dejemos de alabarte, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 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 casi dos semanas, ¿verdad? Así que estamos esperando. El lunes se cumplen ya dos semanas, así que ya 14 días, el lunes se cumplieron de cuarentena. Así que prácticamente podríamos abrir el martes, ¿no? Pero queremos prolongarlo por seguridad un poco tiempo más y esperemos que, pues, seguir manteniendo la distancia, tapabocas, lavarse las manos y recemos por la salud de todos, ¿verdad? Que al final tenemos que adaptarnos a vivir así porque, pues, que este virus ya no se va a ir del mundo, ¿verdad? Este virus va a estar aquí. Entonces tendremos que adaptarnos a vivir con él, ¿verdad? A vivir con él y adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Gracias, Señor.